¿La provincia, como dice Kicillof? Mirá, a mí me parece que lo que hay que discutir no son las interpretaciones ni la politización, son los datos. Cuando yo llegué a la provincia de Buenos Aires, la deuda de la provincia de Buenos Aires era de 11.000 millones de dólares. ¿Cuándo me fui? La deuda era de 11.000 millones de dólares. Pero con plazos más largos, porque Hernán Lacunzi hizo una gran gestión como ministro de Economía de la provincia, y a tasas más bajas de las que se había endeudado Scioli. Eso dicen los números. Y con obras hechas. Y con obras hechas, con 2.500 obras, que empezaron y que terminaron. Eso dicen los números, eso dice el presupuesto. Después, todos que hagan la campaña electoral, ¿qué quieran hacer? Pero los números están ahí. Sí, y Alberto también criticó mucho que decía que en tu gestión se cerraron hospitales. Que no se inauguraron, creo que no, algo así. Él dice que no inauguraron ningún hospital en toda la gestión. Claro. Varias veces escuché esto de los hospitales, y bueno, en este espacio respetuoso de silencio democrático que me tomé, me di tiempo para contestarlo. Porque bueno, a veces uno puede atribuir que primero cuando uno llega no sabe, o en esta altura el gobierno, el presidente y el gobernador tienen que estar informados. Y la verdad es esta, cuando yo llegué en 2015, de los 80 hospitales públicos de la ciudad, 52 tenían graves problemas edilicios. Graves, no medianos, graves. No había una guardia en la provincia de Buenos Aires en condiciones. Una de las 58. No había una ambulancia provincial que fuera parte de un sistema en serio que atendiera a la gente. Yo me aboqué a eso. Es lindo cortar cintas. De hecho, sobre esos hospitales, el gobierno anterior las había cortado sin que estuvieran funcionando más de una vez. Pero sostener un hospital por año cuesta lo mismo que construirlo. En un año uno gasta lo mismo que construyéndolo. Entonces construir edificios es más fácil. Lo difícil es darle salud de verdad a la gente. Yo tomé una decisión. Hay 58 guardias nuevas. Hay más de 600 ambulancias que trabajan en un sistema de SAME como nunca en la historia de la provincia hubo. Y yo estoy segura que esta pandemia no se hubiera enfrentado igual sin esas dos cosas y sin los 160 centros de salud del conurbano. Que claro, no es lo que se ve. No es el mega edificio del hospital. Es la salita. Es a la que va la madre a pedir turno para el pediatra y si no está no lo encuentra. Y tiene que sacar de su bolsillo plata que no tiene para tomarse un colectivo, para esperar 8 horas en una guardia a que alguien atienda la gripe de su hijo que podría atender ahí. Es evitar la congestión, digamos. Yo prioricé eso. Yo prioricé eso y estoy segura que ese vecino que vio las 160 salitas y que vio un médico que antes no había, lo valora. Valora más que un acto público lleno de gente cortando una cinta en un edificio que no está ni equipado ni tiene los médicos que necesita. ¿Y hoy considerás que la provincia está mejor o peor que como la dejaste? Yo voy a hablar por la realidad de lo que me di cuenta los bonaerenses con los que sigo hablando y a los que sigo yendo a ver. Y es, primero hay más inseguridad. Hay más delito, hay más robo, hay más homicidios. Las mujeres con las que yo hablo de los barrios más pobres del conurbano, de muchos lugares donde habíamos sacado de los narcos, volvieron a vender. El Pata Medina está en su casa. Castillo está en su casa. Balcedo está tratando de volver a su casa. Todos mafiosos que habían ido presos. Las declaraciones juradas de la policía que nosotros hicimos presentar obligatoriamente no se revisan más. El año pasado se abrieron los cacingos y los bilingos antes que las escuelas. Es otra gestión. Y es otra decisión. Son otras decisiones. Y esa es la realidad. De vuelta, no es el discurso político. Sí. ¿Y por qué crees que tu resultado electoral, estoy diciendo lo de memoria, no me acuerdo, creo que fueron 14 puntos, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que perdiste por 14 puntos? Bueno, no creo que haya una sola razón, ¿no? Yo hago mi autocrítica. Es fácil siempre culpar al otro y no hacer el descargo sobre uno mismo. En mi caso creo que a partir del 2018, y sobre todo a partir del conflicto docente, en esos 29 días de paro y de conflicto con los sindicatos, yo me alejé. Porque me alejé porque el conflicto me tomó por completo y eso me hizo alejarme de los bonaerenses, en un conflicto que no se resolvió en todo el año, donde lo importante no era quién tenía razón, si Varadel o yo, sino que 5 millones de chicos y 300.000 docentes estuvieron con incertidumbre todo un año. Y a veces le pasa mucho esto a la política de que está más interesada en saber quién tiene razón, lo vemos mucho en estos días, que en cómo resolver el problema. Como que me vuelve tozuda, ¿no? Exacto. El tema es ganarle al otro, ¿no? A ver si el otro admite que se equivocó y que yo tenía razón. No construir. En lugar de ver cuál es el problema que hay que resolver y cómo se resuelve, ¿no? Yo digo mucho últimamente que para mí la grieta no es entre el frente de todos y juntos por el cambio. La grieta en esta dinámica la estamos construyendo los políticos con la gente. Porque siente que hablamos de temas que a ellos no les importa y no hablamos de lo que a ellos les pasa ni les resolvemos lo que a ellos les pasa. No se pelean por temas que nos afectan a todos. También. O sea, ahora... lo cualよろしく a ver. Gracias por ver el video.